¿Qué es la economía de la reputación y de los intangibles? Estamos inmersos en lo que podríamos llamar la economía de la reputación y de los intangibles. Esta economía, o este ciclo económico, representa una revolución respecto a la manera de crear valor y de proteger el valor. En muy pocos años, el peso de los intangibles, tanto en el valor como en el riesgo de las organizaciones, alcanza el 50% si sumamos todos los sectores de actividad, todos los países. Esto significa que los intangibles, entendiendo por intangibles clave, la comunicación, la reputación y la marca, son elementos clave para la gestión excelente de las empresas. Y, por tanto, la función que se ocupa de esta gestión, de la gestión de los intangibles, adquiere una importancia estratégica. Normalmente es el director o la directora de comunicación, o asuntos públicos, o una fusión de funciones, quienes están hoy al frente de la gestión de los intangibles. Y para desarrollar bien esta tarea, para demostrar el valor que crean y la manera en que protegen también los riesgos de la organización, necesitamos de forma imperiosa métricas. Métricas que se conviertan en estándares aceptados interna y externamente. El futuro pasa por la consolidación de estas métricas. La transformación digital de la comunicación ha puesto en evidencia la necesidad de replantearnos las métricas de comunicación. Estamos acostumbrados a tener métricas que vienen de la comunicación de masas, donde lo más importante es el reach, el alcance. Pero en este mundo digital, esas métricas se nos quedan cortas. Necesitamos poner un orden para, en función de qué objetivos, cuáles son las métricas más adecuadas para poder medirlas y evaluar los resultados. Lo que aportamos en este documento de informe de Demasi trata de arrojar algo de luz o aportar ideas de cómo ordenar este sistema. La idea es que si nos enfrentamos a un objetivo de visibilidad, de captación de la atención, entonces debemos buscar la relevancia de los contenidos y aquí sí que las métricas de reach, de alcance, son importantes. Pero cuando hablamos de influencia, hablamos de la influencia de personas o canales de comunicación, en este caso son métricas que tienen que ver con engagement. Y al final de todos, las más importantes de todas tienen que ver con la reputación, el cómo logramos lograr menciones de carácter positivo hacia la marca. En este caso, las métricas son de sentimiento o de polaridad. Esto es lo que se refleja en este informe y la idea es compartirlo para someterlo al debate y seguir recibiendo ideas que podamos mejorar.